Un año ya desde que mi hermano tuvo que irse a trabajar fuera. Si hasta mi madre se ha vuelto una experta en internet. Por suerte, en estos momentos hay cosas que nos acercan a los nuestros más que nunca. Ahora Marcilla regala viajes para traer a casa a los que están fuera y tanto echamos de menos. Es el momento de acercarnos más. Marcilla Gran Aroma. El aroma que nos une. El aroma que nos une. El aroma que nos une. El aroma que nos une.